Andito, adiós hombre, seguimos aquí en San Antonio de Prado, hombre, en el Festival Nacional de Trova, Ciudad de Medellín, hombre, con un chispa exponiente genial de la Trova, hombre, y amigo, ¿es tu amigo mío o no? Muy amigo. Eh, Andito, adiós, hombre, le dicen lengüetrapos, ¿sí o no? Oiga, los lengüetrapos, ¿usted cómo se llama, hombre? Mi nombre es Jorge Iván Velázquez. Jorge Iván Velázquez. Jorge Iván Velázquez. Oriundo de a dónde, de qué parte? Pues yo nací acá en Medellín, pero me crié sobre todo en Santa Elena, en el Corregimiento. Ah, ahora todo tiene sentido. ¿Por qué? Pues por lo alto. Ah, jajajaja. Venga, venga, le encuentran, y aparte de la Trova, pues, odio, hombre, que me le fue bien, porque yo lo vi participando muy bien. ¿Usted qué más hace, hombre, en sus asuntos laborales o personales? Bueno, yo vivo del arte 100%, pertenezco a la Mesa de Arte y Cultura, también doy clases de guitarra para los chispa oyentes que necesiten. Hay clases de guitarra ahí. Eh, y también, pues, tengo un grupo que se llama La Recocha Paisa. Ah, sí. Con este gran trovador, este verso yo lo engrapo a todos mis chispa oyentes. Les presento a lengua y trapura. Pa' todos los chispa oyentes, yo les hago un homenaje. Y ahí les dejo a este parcero que es tremendo personaje. Eh, yo me los bendiga a todos mis chispa oyentes. Chao, gracias.